Hola. En esta presentación, echaremos un vistazo a la asignación de ingresos netos a los socios dentro de un acuerdo de asociación. Vamos a tener la información aquí en el lado izquierdo dentro del problema. Luego ingresaremos esa información en una hoja de trabajo para determinar cuál debe ser la asignación entre los tres socios. Luego registraremos la entrada del diario en el área azul de aquí y publicaremos esa información en el balance de comprobación para que podamos ver el contexto de lo que sucedería dentro del contexto de un balance de comprobación, mirando nuestras ecuaciones de equilibrio y viendo lo que realmente está sucediendo cuando hacemos esta asignación. Entonces, si echamos un vistazo al balance de prueba aquí, ¿qué tenemos? Tenemos activos y tenemos pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. Los activos están en verde, la cuenta de capital. Aquí es donde vamos a pasar la mayor parte de nuestro tiempo, porque estamos asignando los ingresos netos a la cuenta de capital. Fíjate que tenemos una gran sección aquí, porque estos son los tres socios. Así que tenemos la sociedad C, el socio C, y luego los retiros X cuentas de capital para ese socio, y luego X es retiros, S cuenta de capital para ese socio. Ese se retira. Luego tenemos aquí la cuenta resumen de ingresos que estará en el proceso de cierre. Vamos a pasar por el proceso de cierre a la hora de asignar los ingresos netos. Luego tenemos las ventas, es nuestra cuenta de ingresos, los ingresos por ingresos, las ventas, todo lo mismo, está representado con un crédito. Luego, los dos débitos de gasto son el costo de los bienes vendidos y el ingreso de salarios. Podemos ver que estamos en equilibrio por el hecho de que los débitos representados sin paréntesis, los números positivos para Excel menos los créditos representados con corchetes, los números negativos para Excel significan que los débitos menos los créditos son iguales a cero. Así que esta es una hoja de trabajo rápida para mostrar que el equilibrio aquí nos da, algo de contexto. También nos muestra el beneficio neto de una manera muy rápida. Así que decimos que el beneficio neto serán los 150.000 créditos menos los dos débitos. Significa que tenemos una utilidad neta de 80.000, que 80.000 es lo que queremos cerrar en el proceso de cierre. Pero, por supuesto, ahora tenemos el problema añadido de que tenemos que asignarlo a estos socios, en cualquier acuerdo que esa asociación haya acordado, y esa va a ser la asignación en la que trabajaremos. También tenemos nuestra ecuación contable aquí, por supuesto, donde tenemos los activos iguales a los pasivos. No tenemos ninguno en este, porque es un problema simplificado, y tenemos la equidad. Así que está la equidad y también estamos en equilibrio en ese sentido, como podemos ver aquí. Así que veamos qué dice el problema, tenemos X, 110 y S para formar una sociedad. Por lo tanto, son los socios, asignan los ingresos netos en función del siguiente acuerdo de asociación. Muy bien, vamos a tener este acuerdo entre las asociaciones, en lugar de simplemente decir que vamos a distribuirlo de manera equitativa entre los socios. La flexibilidad de una asociación es que podemos tener cualquier tipo de asignación que queramos, y eso puede ser realmente beneficioso. También puede ser un poco más confuso. Por lo tanto, estos son algunos de los métodos de asignación comunes que estarán allí. Vamos a ponerlos todos en un problema para que podamos ver cómo estos tres tipos de métodos de asignación se pueden implementar en un acuerdo de distribución por varias razones. 1. Vamos a tener la asignación de salario, así que vamos a decir que vamos a dar este salario neto sin importar cuál sea el ingreso neto. Ahora sabemos que el ingreso neto es de 80 mil en este problema en particular, porque eso es lo que es el ingreso neto, justo ahí. Así que vamos a empezar con estos 80.000 que tenemos que repartir. El acuerdo dice que no importa cuál sea el ingreso neto, podría haber sido cualquier cosa. Vamos a asignar el 4 a C3, a X y el 8 a S. S va a ser el acuerdo, no importa cuál sea el ingreso aquí. Así que vamos a tener esta asignación salarial, y serán los 4 mil solo basados en el acuerdo, 3 mil a X y 8 mil a S. Si sumamos eso, voy a sumar estos aquí con la función de suma igual, haciendo doble clic en la suma de 4 más 3 más 8 igual a 15 mil. Así que tenga en cuenta que tenemos 15 mil, va a ser ese caso sin importar cuál sea el ingreso neto, incluso incluso, por cierto, incluso si ganamos menos de 15 mil, todavía asignaríamos 15 mil en función de este acuerdo, a menos que dijera lo contrario. Entonces vamos a tener que restar esto, y ver lo que nos queda para asignar. Porque, por supuesto, este acuerdo aquí se hizo antes de que hiciéramos el ingreso neto. No sabíamos cuál iba a ser el ingreso neto. Llegamos a un acuerdo para que 15.000 se asignen de esta manera, sin importar cuál sea el ingreso neto, por lo que vamos a restar eso. Vamos a tener que asignar el resto de alguna otra manera. Así que vamos a decir que esto es igual a los 80.000 menos los 15.000, y eso significa que nos quedan 65.000 para asignar en este momento. Ahora, el otro tipo de método de asignación que podríamos tener sería el interés de la inversión de capital, y vamos a ver el balance de prueba para ver cuáles son esos saldos iniciales. Así que esta sería una forma común de asignar si, por ejemplo, un socio pone mucho más dinero que otro. Podemos decir, está bien, bueno, entonces vamos a dar un retorno de la inversión garantizado basado en la inversión inicial a principios de año. Ahora, cuando miramos eso, a menudo podemos obtenerlo de las cuentas de capital aquí. Así que vamos a decir, oye, socio C, a principios de año, pusiste 144.000, por lo tanto, te vamos a dar el 10% de esa inversión inicial que tenías a principios de año. Fíjate que cuando miramos el balance de comprobación, la cantidad en la cuenta de capital suele ser el saldo inicial de la inversión, porque la actividad, recuerda, está aquí abajo. Los sorteos ya están aquí. Entonces, a menos que el socio haya invertido más dinero, y vamos a suponer que no lo hizo en este caso, entonces los montos en las cuentas de capital en el balance de prueba representan los saldos iniciales. Así que esto es con lo que comenzó el socio de C capital a principios de año. Vamos a decir, ya que tuvieron eso a principios de año, les vamos a dar un retorno de eso como parte de nuestro acuerdo. Obviamente quiero señalar también que debemos revisar el libro mayor. En la práctica, vamos a suponer, en este problema, que ese es el equilibrio inicial. En la práctica, revisaríamos el libro mayor y nos aseguraríamos de que no hubiera inversiones adicionales a lo largo de la actividad del año que se sumaran a esa cuenta. Así que vamos a decir que C puso 144.000, eso es lo que fue la inversión de capital a principios de año, vamos a dar un retorno del 10% sobre eso. Por lo tanto, vamos a tomar este elemento aquí. Vamos a decir que esto es igual a 144.000 veces 1.1, un 10% y vamos a hacer lo mismo para X. Así que X puso a principios de año, X tenía 16.000 en la cantidad a principios de año. Por lo tanto, vamos a decir que esto es igual a 216.000 por el punto 1, el 10% y la tabulación que va a ser la cantidad que vamos a asignar a X. Y luego, por supuesto, tenemos S en 120, así que vamos a decir que esto es igual a 120.000 por el punto 1, y la tabulación que será la asignación basada en los saldos de capital iniciales. Y, de nuevo, esto parecería justo si tuviéramos personas que invirtieran diferentes cantidades y quisieran obtener un retorno de su inversión inicial y trabajaran de la misma manera. Tenga en cuenta que el método de asignación sería justo si tuviéramos socios que tuvieran una cantidad diferente de trabajo que la que hicieron dentro de la asociación. Y queríamos asegurarnos de que íbamos a asignar una cierta cantidad para el trabajo que se hizo. Si el trabajo fuera básicamente desigual, esa sería una forma de explicarlo. Así que vamos a sumar esto igual a la suma de los 14, 4, 21, 6 a 12, y entramos que estamos en el 48, por lo que nos quedaban 65 para asignar. Vamos a asignar 48 de esta manera. Por lo tanto, restaremos eso y veremos qué más nos queda por asignar entre los socios C, X y S. Así que esto es igual a los 65 que aún nos quedaban por asignar, menos los 48 significa que todavía tenemos 17 por asignar. Ahora, la tercera parte del acuerdo dice que vamos a asignar el saldo se va a repartir en partes iguales. Eso significa que este 17, vamos a decir incluso 131313 en todos los ámbitos. Así que, sea lo que sea, vamos a distribuirlo de manera uniforme. Así que vamos a hacer eso. Voy a hacer eso con una ecuación. Diré que esto es igual a los 17 divididos por 3 socios. Vamos a decir que esto es igual a los 17 divididos por 3 socios y esto, por supuesto, es igual a los 17 divididos por 3 socios. Ahora fíjate que he redondeado este número. Este número no parece que no sea así. Así que si voy a la pestaña inicio aquí y pongo los decimales, es realmente este. Así que fíjate, solo ten en cuenta que si algo está desviado por un dólar más o menos, probablemente redondeando. Y podrías explicarlo viendo lo que están haciendo los decimales allí. Así que voy a resumir esto igual a la suma de los 5667, y así en esos 3 vamos a entrar que obtenemos los 17 allí. Entonces, por supuesto, si restamos eso, obtendríamos 0. Voy a resumirlos de esta manera. Ahora voy a sumar estas columnas para que sea igual a la suma de los 4 más 14, 4 más los 5667, por lo que se obtendría, según este acuerdo, 2467 y luego X. Veamos lo que X obtendría igual a la suma de obtendríamos una asignación de salario de 3, 3000 más los 21 6 para la asignación de intereses más la asignación de saldo par de 5,667, o un total de 30,267. Luego vamos a la S aquí, y vamos a decir que esto es igual a la suma de que tenemos los 8 para el salario, asignación de 12 para los intereses y el 5,667 restante. Si sumamos estos 3, debería sumar. Ah, por supuesto, con suerte, los 80.000, así que vamos a comprobarlo, porque eso es lo que queremos asignar eventualmente a los 80.000 a lo largo de todo este asunto. Esto es igual a la suma de la cantidad asignada a C, la cantidad X a S, y entre ahí están los 80.000, así que vamos a asignar los 80.000 basándonos en 2,467 para ver 30.006 a 67 a X y 25,667, dos segundos porque acordamos el salario, los intereses de la cuenta de capital inicial y luego, y luego distribuir el resto de manera uniforme. Muy bien, sigamos adelante y publiquemos esto. Vamos a hacer un proceso de cierre ahora. Así que vamos a cerrar el estado de resultados con el resumen de ingresos, y luego el resumen de ingresos con los recuentos de capital. Así que solemos hacer un proceso de cuatro pasos para hacer eso. Así que tenemos las ventas aquí. Las ventas tienen un crédito. Tenemos que hacer que baje a cero para cerrarlo. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos lo contrario, en este caso, usted.